Desde el Centro de Cultura Emprendedora estamos convocando a estudiantes, a graduados, a formar parte del trayecto de formación en desarrollo emprendedor, en este caso con el módulo 1, el módulo inicial, y justamente abarca aspectos conceptuales y las diferentes dimensiones que tiene el emprendimiento. Hay una concepción muy amplia del emprendimiento en la que se toma en este trayecto de formación, un emprendimiento con impacto económico, pero también con impacto social, cultural, ambiental. Se trabajan también en metodologías ágiles y se hace una introducción a la metodología CAMPAS. Este módulo 1 después va a permitir poder realizar cualquiera de los otros 9 módulos de los que está compuesto este trayecto de formación. ¿Cuándo comienza el dictado y cómo pueden hacer para participar los interesados? Bien, comienza este día martes, el próximo martes 2 de agosto. Las clases son los días martes y viernes de 17 a 20 horas con 3 encuentros virtuales y un encuentro presencial que también puede ser seguido a través de las redes. Se pueden inscribir en el formulario que está en todas las redes sociales, en arroba bintech.unrc y también en el banner de inicio de la web de nuestra universidad. ¿Y a nivel general cómo marcha el cursado, el dictado del trayecto? Bueno, estamos realmente muy alegres por los resultados. Hay más de 1.600 inscripciones desde que se inició este trayecto de formación en los diferentes módulos con una muy buena aceptación, no solo de los estudiantes, sino también de graduados. Hay más del 40% de quienes se inscriben son graduados de nuestra universidad. También hemos abierto un cupo extracurricular para estudiantes y graduados de otras universidades, haciendo eco a la demanda que había de la comunidad de poder tomar capacitaciones de este tipo. Recordemos que son capacitaciones gratuitas con equipos de formadores de altísimo nivel y que tienen un esquema del aprender haciendo, digamos. Desarrollar competencias para emprender desde el emprender, tomando como referencia los proyectos, las ideas que tengan las personas que asisten.